La pelota de Gursiaga para Joaquín Fernández, avanza, maga, cruza la mitad de la cancha, a ver si le imprime velocidad y vértigo, abrigo por la izquierda Teuto, en Teuto en el medio, balón que venía para Álvarez, Álvarez a Darío, Darío cambia muy bueno, a la derecha se desprende Piziquilo, atención con esto, toca atrás, vino Lucas Rodríguez, porta del área, tiró, gol, 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 gol. De Montevideo, City Torque, Lucas Rodríguez en la puerta del área, tras una muy buena jugada colectiva esta vez, con el cambio de ritmo necesario, con cambio de frente incluido, y con toque atrás para la llegada de Lucas, una luca y media, de gol de Rodríguez a los 24 minutos del primer tiempo, abre la cuenta que en el parque Rodó despertaron los teros, Lucas Rodríguez dice que Montevideo, City Torque, Tigre 1, Boston River 0. Con el sello de este equipo de Román Cuello, de una punta hacia la otra, horizontalizando el juego, buscando el espacio, llegó el centro atrás, bárbaro de Piziquilo para el zurdazo de Lucas Rodríguez, nada que hacer para Falcón en el primer remate al arco del partido, Montevideo, City Torque, gana en el Francino 1-0. Golazo de Cololó. Siglo vuelve atrás con Álvarez, Álvarez a Guzmán Rodríguez, avanza con pelota dominada, se complica pero logra jugar para la bandeira, la bandeira otra vez, atrás el balón para Álvarez, lo van a presionar y lo van a robar, atención con esto se la lleva Lucas, por el medio pide Guerrero, marca otra vez Álvarez, se rehizo, pelea la bandeira, no llega, retroceso, el jugador de Boston River logró ganar el balón, abrieron por la izquierda, vino Teutem, Teutem domina en campo enemigo, juega para Álvarez, en cara Pepe, Pepe al medio, balón que viene para Darío, Pereira le puede pegar de 30 metros a perfila, le pega, lo trabaron justo, el desvío, goy, 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 goy. Goal, Guerrero. de Montevideo City Tor que apareció habilitado Sebastián Guerrero el tiro que se imponía de afuera de Darío Pereira no le pegaba más lo trabaron cuando fue a rematar pero ese balón en la trayectoria encontró y así le digo, encontró a Guerrero que puso la cabeza y dejó de chagrado al arquero Falcón que estaba volando sobre su mano izquierda y a los 39 minutos casi 40 del primer tiempo pone dos goles de ventaja Montevideo City Tor que es Guerrero el equipo de Román Guerrero pone Montevideo City Tor que dos gozón River cero el oportunismo que siempre tiene que tener el número 9 le pegó muy mal Darío Pereira se cayó cuando fue a rematar el balón se iba completamente desviado y cuando se tiraba Falcón le desvió la pelota a Guerrero el número 9 que parte habilitado cabecea al gol y ahora Torque gana 2 a 0 golazo de Cololó recupera Torque con Milici Milici jugando el medio viene la pelota a la punta derecha ataca con la pelota a Guerrero se mete en el área le pegó como viene gol 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 de Montevideo City Tor que otra vez Sebastián Guerrero entró con pelota al pie al cabo de una jugada rápida salía a la contra de Boston River pero abortaron rápido a la mitad de la cancha y fue el pase a Guerrero que entró con pelota de mirada de frente tiró cruzado abajo contra el palo de la mano derecha de Falcón desvío mediante el balón se metió y a los 7 minutos del segundo tiempo para mi gusto liquida el partido Montevideo City Tor que le gana a Boston River 3 a 0 un masazo para Boston River que salió a buscarlo más arriba dejó espacios y con espacios Tor que te mata abrieron la punta derecha en el pie a pie Guerrero remató rebotó en el muslo de Álvarez lo colocó a Falcón 3 a 0 gana Tor que es segundo de Guerrero y honor a partido liquidado golazo de Cololo la pelota que viene sobre el sector derecho para Lucas Rodríguez de espaldas al arco domine juega atrás para Piziquilo Piziquilo al medio para Allende Allende en el círculo central cambia de frente por la izquierda se desprende Teutem allá va Teutem atención con esto se frena lo tira cerquita Álvarez ahí va la pelota vino para Álvarez Álvarez atrás juega Tor que la maneja la monopoliza vino otra vez para Allende callejón central la pincha contra el área Piziquilo aparece solo pisó el área centro abajo está bien el gol gol Teutem gol gol de Montevideo City Torque a placer entró el conjunto de Román Cuillo en el área cambio de frente sobre el sector derecho de Allende para Piziquilo lo vio venir a la carrera Teutem que apareció a un metro de la gol line para marcar el cuarto gol del conjunto celeste el conjunto ciudadano que tiene todos los papeles en regla el ciudadano legal del partido Montevideo City Torque 4 Boston River 0 Andrew Teutem a los 14 casi 15 del segundo tiempo es lo que tiene este equipo de Román Cuillo los dos laterales terminan definiendo la jugada llegó Piziquilo por derecha una nueva asistencia de gol del número 5 que sin convertir ha sido una de las figuras de la noche de Francini y por izquierda cayó Teutem solo nadie lo siguió se metió por la espalda de los agueros para definir a placer con el arco libre no llegó Falcón a restarla y Teutem pone el cuarto de Torque que va a ganar golazo de Cololo bueno aquí ataca Boston River vino al centro el cabezazo atrás tiró al arco gol 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 de Boston River rápidamente apareció el descuento del conjunto Sastre vino al centro contra el área y mirá vos levanté la cabeza justo cuando venía de anotar la variante Mauri ha descontado Boston River en 18 minutos del segundo tiempo se pone a 4 a 1 así es el aliciente para Boston River de ir a buscarlo por lo menos llega al descuento vino el centro al área la terminaron sacando y entre variantes de Torque se avivó Boston River y con un tiro de afuera del área termina descontando se pone 4 a 1 por ahora lo sigue controlando Torque pero bueno se acerca el conjunto Sastre golazo de Cololo Nacional ganó hoy pude ver un rato se viene Boston River el centro al medio está el gol de descuento gol 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 Alberti gol Fernández Fernández apareció por el segundo palo el centro que vino del sector derecho un taco en el medio de Facundo Rodríguez y por atrás apareció el número 10 Martín Fernández para marcar el 4 a 2 le quedan 20 minutos con algo de adición incluido a Boston River se dan las licencias Montevideo City Torque y el partido vuelve a ser tal volvió a descontar Martín Fernández ahora 4 a 2 gana Montevideo City Torque Boston River si sacó el pie del acelerador el conjunto de Torque y Boston River se vino buen desborde de la bandera por derecha tras un enorme pase en cortada llegó para definir Facundo Rodríguez tampoco un uciada pero por el segundo palo apareció el ex cerro Martín Fernández con un zurdazo para mandarla a guardar beso a la pelota lo grita y hay partido en el Francini se pone a 2 el conjunto de Botorrio gana Torque 4 a 2 golazo de Cololo y habrá que meter el corner que va a tomar Alberti en el sector derecho con botín derecho 35 minutos del segundo tiempo atención con esto vino el centro el punto del penal el cabezazo goooooooool goooooool de Boston River Facundo Rodríguez en el primer palo va a buscar la heroica Boston River que perdía 4 a 0 y estaba desahuciado y encuentra 3 goles ahora de cabeza en el primer palo aparece el golpe de cabeza y luego Facundo Rodríguez empujó sobre la goal line vencido Grusiaga 35-30 el segundo tiempo esto es fútbol uruguayo pleno Boston River perdía 4 a 0 y ahora está un gol del empate una locura lo que está pasando en el Francini Boston River que se pone en juego cabeció en el primer palo Pedro Silva Torrejón no fueron dos cabezazos en el área pero sí fue un remate en la puerta del arco para Facundo Rodríguez que la empujó de cara al gol marcó espantoso Torque y Boston River que hace un ratito perdía 4 a 0 el mismo Boston River que ahora se pone 4 a 3 y va a pelear los últimos 10 minutos golazo de Cololo